¿Qué onda? ¿Cómo están? El día de hoy es 9 de marzo de 2018 y es un día muy especial porque va a salir a la venta el disco número 18, el álbum número 18 de Judas Priest y bueno, este video es simplemente para dejar constancia de que estuve en Inglaterra el día en que una de las bandas más importantes del heavy metal británico sacó un álbum obviamente podrá parecer algo súper tonto pero sencillamente es algo que nunca imaginé que me pasara realmente, sí, como tal, ni siquiera lo imaginé que pudiera yo estar en el país donde se fundó el british heavy metal y que pudiera estar el día en que una de las bandas más importantes sacó un disco es tal vez un detalle, como les digo, muy sin chiste pero para mí es importante si gustan acompañarme, vamos a ir ahorita a la dieta de discos obviamente, tal vez no haya mucha fiesta, mucha nada no, simplemente vamos a ver los discos, vamos a agarrar el nuestro y de ahí nos vamos al laboratorio así que bueno, ahorita nos vemos ¡Gracias! 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 Música ¡Gracias! Música Bueno, pues ya llegamos a la tienda, vamos a entrar Música Bueno, pues ya salí de la tienda, aquí está mi disco y bueno, pues tal cual lo predije, pues no hubo mucha fiesta en estos tiempos ya es bastante increíble que sepan producir un ciris con toda la onda de la música en internet pero en fin, ya tengo mi disco vamos a escucharlo seguramente va a estar poderoso y gracias por haberme acompañado nos vemos en un video pronto ¡Bye! ¡Gracias!